Bienvenidos a este nuevo video, en el día de hoy les voy a enseñar un tutorial bastante rápido, sencillo y fácil como todos los que subo a este canal y es que hoy vamos a ver como recargar la cuenta de Peeban, porque a pesar de que es algo tradicional, es prácticamente a la antigüita pues todavía algunas personas no lo saben y constantemente me lo preguntan en mis videos Desde ya les respondo sus dudas, primero que nada no tiene Transfilla, no podemos hacer transferencias a través de esta plataforma desde ningún banco De momento a día de hoy en el que estoy grabando este video, por favor revisen la fecha si es que están viendo este video por allá en dos años y en dos años ya Peeban tiene Transfilla, pero en este momento Peeban no tiene Transfilla así que no se puede usar esa plataforma Y lo segundo es que tampoco tiene PSE, entonces tampoco se puede recargar a través de PSE con ningún otro banco Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? La solución simplemente es hacer una transferencia entre bancos directamente, obviamente de aquí de Colombia Entonces, prácticamente en cualquier banco es la misma solución, solamente que les voy a enseñar cómo hacer detalle a detalle todas estas cosas directamente desde Neki, pero realmente desde cualquier banco, desde cualquier plataforma va a ser demasiado similar Así que vamos a empezar ya mismo En este caso están viendo mi celular aquí y pues simplemente voy a abrir Peeban Aquí directamente me va a pedir que ponga mi clave y mi usuario En este caso pues simplemente pongo mi huella, a ustedes les va a pedir que pongan pues su clave y su usuario En este caso ya me apareció ahí mi cuenta, esta cuenta si quieren la pueden copiar y enviarme ahí un dinerito Muchas gracias, ahí está para que copien ese número Pero bueno, en el caso de que ustedes quieran recargar su propia cuenta Obviamente tienen que entrar a esta parte y darle como a ese icono que está justo debajo donde dice activa Que es un icono de compartir Apenas leemos ahí nos va a cargar esto que dice comparte el código Iván de tu cuenta Y en este caso nos aparece por todas partes para compartir en redes sociales En este caso pues yo quisiera más bien copiarlo porque yo mismo me voy a enviar dinero No es que quiero que alguien me envíe dinero Entonces en este caso uno le puede dar a Whatsapp y pues puede enviarlo a un chat privado A un chat con una persona pues cercana a uno y decirle como no, no le pongas cuidado a esto Ahí te lo envío porque pues a mí directamente no me da la opción de copiar el enlace directo Bueno, más bien el código, el número de cuenta Entonces yo le voy a dar a Whatsapp y me lo voy a enviar a un chat privado Como ven de hecho ya me lo envié dos veces, estoy en un chat privado aquí de Whatsapp Simplemente vengo aquí, le doy en los tres puntitos y le doy copiar Y ahí ya directamente copié como tal ese número Ese es nuestro número de cuenta En caso de que ustedes quieran que alguien les envíe dinero desde su banco Ese es el número que deben enviar En este caso como les decía anteriormente vamos a hacerlo desde Neki Entonces voy a dirigirme directamente a Neki Una vez que ya estemos ya aquí en Neki directamente dentro de nuestra plataforma Dentro de nuestro saldo Vamos a ir abajo a la derecha donde aparece este signo de pesos Como en color blanquito Le damos ahí Y automáticamente nos aparece el siguiente menú ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a darle donde dice envía Y aquí nos van a salir varias opciones Primero la opción de Neki que es enviar desde un Neki a otro Neki En este caso esa no nos sirve Luego la opción de transfilla Esa tampoco nos sirve porque como les dije a día de hoy Pibank no tiene transfilla En caso de que ya lo tenga Pues les recomiendo mejor que envíen el dinero a través de ahí Posiblemente en un futuro haga un tutorial de cómo hacerlo En caso de que Pibank lo agregue Y en último lugar estarían los bancos Ahí es donde nosotros le vamos a dar Y una recomendación ya aquí personal Y es que en todos los bancos nos va a aparecer de la misma forma Simplemente nos va a aparecer transferencia a otros bancos Transferencia entre cuentas de otros bancos Etcétera, etcétera Siempre va a ser como la palabra o las dos palabras Otros bancos Siempre en los otros bancos va a aparecer de esa forma Aquí nos aparece alguna información Y es que debemos tener esto en cuenta Si enviamos entre lunes y jueves Como tal podría llegar hasta el siguiente día Si enviamos después de las 3 de la tarde Si enviamos antes de las 3 de la tarde Puede que el mismo día nos alcance a llegar a la otra cuenta Como tal el dinero Pero si por ejemplo enviamos viernes, sábado o domingo No llega sino hasta el lunes Y si el lunes es festivo como tal Pues obviamente no va a llegar el lunes Sino que va a llegar hasta el mar Teniendo en cuenta todo el tema de los horarios Porque son transferencias entre todos los bancos Y no sé por qué el sistema en Colombia sigue siendo así Pero se demora toda esa cantidad de tiempo Así que tengan eso en cuenta Antes de enviar el dinero Porque de pronto ustedes van y le dicen a Piong Oigan, ¿qué pasó? Me robaron, mi dinero no ha llegado Y resulta que hicieron justo una transacción Un viernes después de las 3 Y resulta que tras del hecho era puente festivo Entonces llegó hasta el martes la transacción Entonces tener eso en cuenta Aquí simplemente le damos a listo Y por acá pues nos aparece para poner todos los datos Nombre de quien recibe como es a mí mismo Pondría mi mismo nombre Tipo de documento Pues en mi caso sería cédula Ustedes pueden poner el número de documento que ustedes tengan O el tipo de documento Luego el documento como tal Lo ponemos ahí tal cual el número Y en banco vamos a seleccionar por acá Vamos a buscar hasta lo último Generalmente está apareciendo ahora El de Piong Esto generalmente está organizado alfabéticamente Entonces lo tenemos ahí Sino simplemente le damos a donde dice search O buscar y ponemos Piong Ah bueno, en este caso No les aparece a ustedes aquí en la pantalla Porque Necky como que pone eso en negro Porque piensa que son datos personales Pero bueno, aquí en banco Como ven ya puse Piong En tipo de cuenta Solamente nos va a aparecer ahorros Así que ahí no hay pierde Porque Piong solamente es cuenta ahorros No es cuenta corriente Ni nada por el estilo Y en número de cuenta Aquí simplemente vamos a tener presionado A ustedes nuevamente como les digo No les va a aparecer Porque yo Bueno, porque Necky tiene ese tema de seguridad Pero bueno, ahí tal cual pegué el número O si ustedes quieren lo pueden transcribir Lo copian en una hojita Y posteriormente lo pasan acá Y en número de cuenta Simplemente ponen tal cual el número No se vayan a equivocar en un solo dígito Porque si no ese dinero Se lo envían a otra persona Y luego en cuanto pues ponemos La cantidad de dinero Y listo Tan fácil como eso Y ponemos los otros datos Y le damos a enviar Y listo Ya ahí no habría ningún otro problema Así que hasta aquí ha llegado este video Recuerden que en los otros bancos Es demasiado sencillo Por eso no lo explico Y aparte existen demasiados bancos Pero si ustedes tienen dudas Sobre un banco en específico Me lo dejan en la sección De los comentarios Que yo con gusto les traigo un video Explicándole como hacer Desde Colpatria Desde Itaú Desde la vivienda Desde Bancolombia Por cierto La única diferencia que puede haber Que creo que solo pasa en Bancolombia En la vivienda Más que nada en la vivienda Es que ellos piden Que uno inscriba la cuenta Antes de enviar dinero Entonces tienen que entrar A la página web de la vivienda E inscribir la cuenta de Pibank Para posteriormente Si poder enviarla Eso ya digamos Que es otro tema ahí Pero esos ya son casos Particulares para cada banco En general Siempre tienen esa opción De enviar a otros bancos Y simplemente con el número De cuenta de Pibank Y ya De resto No hay ninguna otra opción Ténganlo en cuenta No se puede recargar Pibank Ni por PSE Ni por Transfit Ni por ningún otro método Así que ahí está Nos vemos en una próxima ocasión Chao Chao Chao